Cómo crear cuenta de Samsung Account Cómo crear cuenta de Samsung Account O lo que se llame Bien, en este video vamos a crear esa cuenta Primeramente vamos a deslizar nuestro dedo de arriba hacia abajo Para dirigirnos a las configuraciones que están en la parte superior derecha Damos clic Damos a Samsung Account que está en la primera O simplemente busquen en el buscador Esa de donde es crear la cuenta Y bueno, ya una vez he estado aquí Pues vamos a iniciar Tengan en cuenta que vamos a utilizar correos electrónicos He leído, acepto lo anterior Damos clic a acepto y ya está Crear cuenta, correo Pueden hacer cualquier correo Tienen que tener en cuenta que deben tener un correo oficial Para que reciban notificaciones, mensajes, en fin En mi caso es davidmamani mamani21 arroba gmail punto com Y en la contraseña Pueden crear nueva contraseña No es necesario ingresar la contraseña del correo electrónico Las contraseñas deben tener al menos 8 características Y combinar en fin Yo les digo combinar entre letras, números y símbolos Así que Sigan continuando y eso es todo De aquí robin670 Un signo de dólar Y ya está Copiamos para que no se nos olvide la contraseña Aquí nombre y apellido Pueden falsificarlo o pueden decir la verdad En mi caso es davidmamani Si es obvio no Y no se olviden de fecha de nacimiento Que está por ahí Esa fecha de nacimiento Puede ser también falso O verdadero Pero que sea mayor que 18 años Para que sea más creíble Como se dice Bien Damos a realizado una vez He hecho He elegido la fecha Y aún así No tengo la opción de crear cuenta Entonces ¿De qué está fallando? En mi caso dice Que ya hay una cuenta con SID Entonces Voy a cambiar de correo Mamani Regina tanto Porque yo ya tengo otra cuenta Entonces Con esto si me aceptan Verificar su número de teléfono Verificación de dos pasos Escriben su número de teléfono Para que les mande un código por SMS O mejor dicho Un código Donde les llegará a su número de celular En los mensajes Un código Enviamos Y verificar dos pasos Código Me dicen Bueno A ese número que he ingresado Va a llegar un mensajito El código Caduca En Bueno Nos da unos Tres Tres minutos Bueno yo voy a ingresar Porque lo estoy chequeando recién En mi nuevo celular Porque tengo otro celular Donde recibo Ese código Entonces Una vez Viendo el código Pues lo voy a introducir Y en mi caso Y en mi caso Ya el código Es lo siguiente Sí Sí Es 11 11 67 54 Bueno ya Verificar Con esto ya estamos Clic Y ya está Crear cuenta Y en fin Esperamos unos instantes Solo un paso más Ir a la bendeja de entrada Lo que quiere decir es Que tenemos que dirigirnos A nuestro correo electrónico O nuestro Gmail Para ver el mensaje De Pues de Samsung ¿No? Para que así Nos confirmemos De que ya estamos Vinculados Y este sería El último paso En este caso No está en los mensajes Observen Vamos a actualizar Estoy con mi Correo electrónico Y actualizo Y resulta Que no hay ningún Correo electrónico Nada de nada Así que Cuando no hay ningún Correo electrónico Lo único que se Se debe hacer Es verificar En la búsqueda De spam En la carpeta de spam Entonces de nuevo A Gmail Damos a los Tres puntos Lo que está arriba Y luego A spam Y pues aquí tenemos Un enviar Vamos a actualizar Y si Es cierto Tenemos aquí De Samsung A Google Lo que sea Es un spam Y esto es importante Este mensaje Permanece tanto Ese es el más importante Lo que está Marcado con rojo Tienen que hacer caso En este caso No puedo dar click A verificar cuenta Simplemente te voy a Copiar el enlace Entonces Vamos a ir al buscador Directamente O simplemente Copiar y pegar En Google Y con esto Ya estaríamos Creando nuestra cuenta Así que no podemos Simplemente dar click A crear cuentas Porque Está en un Carpeta de spam Y eso es algo Muy serio Y Bueno ya Listo Ya tenemos nuestra cuenta Y eso sería todo Espero que les haya encantado Este video Porque Porque Por ejemplo Ya está Bienvenido A tu Samsung Account Y vamos a verificar Por ejemplo Aquí Si actual Nos salimos Y tenemos aquí Nuestra cuenta Información Dugares Tanto En fin Y también Nos podemos salir Y de pronto En la configuración De nuestros celulares Tenemos Ya Ya tendremos Nuestra cuenta Vamos a salir De aquí Y con esto Ya podemos Descargar Las aplicaciones Y en fin O lo que sea ¿No? De Samsung Y Vean Listo Esto es todo Chau